muy buenos días mi gente espero que sea uno lleno de bendiciones para todos ustedes y me hicieron la recomendación de probar el 8 coche con el drone kester como si esto necesitara todavía más poder pero hice la prueba y bueno este drone ustedes saben que te da 20% de velocidad adicional cuando hacen los primeros 4 kills o sea se acumula hasta 4 veces pero a diferencia de eso la habilidad de reparación de daño gris que te repara un 25% de durabilidad reparable y un 10% del daño gris esta no se acumula esta es ilimitada o sea siempre que hagas un kill vas a recibir esa reparación y para el robot link funciona perfecto pero en la actualidad con todos los 8 coches que hay afuera en el campo de batalla pues mira comienza la batalla y acuérdate que para recibir esta bonificación de reparación tienes que hacer kills si no haces un kill pues no va a recibir la bonificación y esto es el tiempo perfecto para que acaben contigo porque ya este robot está en todas partes y esto mira hice la prueba utilice participe en combate a muerte participe en todos contra todo y en todas las ocasiones en todas las ocasiones en las que jugué me encontré con robots 8 coches que son enemigos extremadamente poderosos y 8 coches es bastante débil cuando se enfrenta a estos arpones así que yo te recomiendo que mejor trates de conseguir el drone hiruko si vas a conseguir el 8 coches intenta conseguir el drone hiruko porque estos drones fueron diseñados específicamente para funcionar de una manera mucho más efectiva cuando la utilizas con el robot para el que fueron diseñados el drone hiruko pues cada vez que tú activas el módulo pasivo recibe una bonificación de 30.000 de hp y encima de esto todo ese defecto 2 que activa una vez activa esta bonificación pues lo que hace que añade todavía más poder a tus armas aquí estuve aquí comencé esta partida utilizando el drone hiruko y aquí si aquí se te tropiezas con otro 8 coches o te tropiezas con cualquier enemigo que sea más poderoso puedes activar esa reparación utilizando el módulo activo puede llevar un módulo de reparación fuerte como es el conducto inestable aunque cobran muchísimas pilas o puedes simplemente utilizar pues uno de estos repair units sencillo lo importante es que tengas el drone hiruko porque puedes activar esa bonificación esa bonificación adicional de hp en el momento en que lo encuentres necesario y esto no está sujeto a si haces el kill o no las partidas que viste al principio fueron las partidas que empecé a estar yo jugué todas esas partidas y en esta fue la primera que jugué utilizando el drone hiruko y ya puedes ver la diferencia mira la cantidad de enemigos a los que me estoy enfrentando lo primero que hice fue enfrentarme a otros 8 coches y termine por superarlo cuál es la diferencia entre las primeras partidas y ésta el drone hiruko y cuál era la diferencia entre el otro 8 coches con el que me estuve enfrentando ahora mismo pues el drone hiruko este drone es magnífico y fue diseñado específicamente para él y te lo va a llevar a un nivel completamente diferente si conseguiste el robot 8 coches sube lo al mk3 porque en el mk3 a diferencia de otros robots no solamente adquiere un 10% más de durabilidad sino que la diferencia se nota en una durabilidad casi de un 60% y en el poder en el daño que hace su habilidad también y bueno si estás intentando utilizarlo para pasar el modo exterminio por ahí puedes utilizar un drone kester porque va a estar matando muchísimos enemigos va a estar haciendo kills constantemente y así la reparación te ayuda por ejemplo en las partes o en las fases en las que tienes que completarla sin haber perdido durabilidad aunque de todos modos si tienes el drone hiruko también te ayuda a pasar el exterminio porque este drone añade esos 30.000 de hp adicional cada vez que usas el módulo y como en el juego exterminio en esa modalidad de exterminio las pilas de energía no te cuentan puedes usar el módulo que quiera y lo puedes utilizar ilimitadamente puedes activar el servicio del drone puedes activar el módulo activo las veces que quieras y de hecho te puedes terminar la partida con millones en hp si me funcionó en algunas partidas por ejemplo en esta porque utilicé armas de más larga distancia y evite meterme directamente donde estaban todos los enemigos a recibir daño y así pues obviamente me funciona un poco la velocidad viene muy bien pero el 8 coche no necesita velocidad y la reparación pues yo prefiero tener el poder de poder activarla cuando la necesite y no que dependa de que pueda o no lograr hacer un kill bueno si tienes la oportunidad no si no tienes la oportunidad y lo que tienes el drone caster pues definitivamente te va a ayudar bastante pero en el caso de que decidas utilizar el drone caster yo te voy a hacer la recomendación de que utilices armas de larga distancia y de que evite meterte directamente donde están los enemigos porque te van a atacar por todos lados y al menos de que realice un kill instantáneamente no vas a recibir la reparación que vas a necesitar para poder enfrentarte a ese daño y bueno ya pudiste ver las pruebas en el inicio de la partida no van a acabar contigo extremadamente fácil porque en este yo es que yo nunca había visto una cantidad tan grande de robots meta a una fecha tan cercana a la liberación de este artículo una vez se estrena en el evento así que es casi garantizado si tienes el ocho coche definitivamente en la partida te vas a encontrar por lo menos con uno bueno ya hiciste la inversión y ya intentaste conseguir el robot ocho coche y pues entonces pues consigue el poder completo intenta conseguir el drone hiruko y prepararlo como tiene que ser y nada más familia suscríbete y déjame tu like si te gusta el contenido que preparamos para ti que esto me ayuda muchísimo para poder pues conseguir las herramientas que necesitamos para preparar estos vídeos y de viaje pues conseguimos algunos regalitos por ahí semanales por parte de big sonic de momento espero que la información te sirva nos vemos en la noche en el directo bendiciones